Se va a quedar bien dura la masa. Ahí estamos con todo va. ¿De cuánto tiempo más o menos se lleva para poner la masa? Esto es donde ya empieza a ver, se estrella donde ya se ve. Si va. Unos quince minutos. Unos quince minutos. Por las maderas donde las amiguelas. Se conchó, se conchó. ¿Qué más? Mirale, Armando. Esas botellas me las vas a poner en el que sella detrás de ahí, de ahí por el horno. O allá de ahí. ¿Cuál es botella? ¿Cuál es botella? La botella, eso es la caja del huevo. Ya está saliendo el huevo. Ajá, es que se caen las cosas. Si quiere la sacamos usted. Saquémosle. Sí, porque se va a caer todo el aceite. Todo el aceite ya le cae. ¿Le vas a sacar? Sí. Y después se le echa. Ahí está. Ahí sí, va. Ajá. Más acá ponerla porque no la puedes agarrar uno de las orejas. Más aquí. Aquí la voy a poner. Aquí la voy a poner. Ustedes quieren que el mico venga. Uy. El guacal se te va a derretir. Si lo dejas ahí. El vapor. Van a quedar unos tamales. Bien riquísimo. Eso no se deja maniar. Sí, ajá. Yo aquel día también me pusieron a menear también así. No se deja de menear. Se pega así y se deja de menear. Sí, sí, está bien. Una lata, para que no se calienta los pies. ¿Cómo? Así lo... Dejenlo mañana. Pero... Garrita La Michelle Chile me está enseñando. ¿Qué no chile? No, chile. Salsa. Salsa inglesa. Márate, mami. Porque de chile es niña, ¿eh? En chile te falta comerte el de la piel. No, mijo. No, hijo. Voy, porque el chile tiene que comer... que tiene que comer el de la piel. Márate, mami. A ver, ¿cuántos tamales más o menos salen, va? De aquí, de la masa esa, va? Ah, esos tamales... De este bolado... Sí, cada uno sale ciento... Unos ciento tanto tamales. ¿Sí, va? Sí. Lo menos. De ese poquito. Sí. Bueno, y si los hacen un poco regulares, salen menos. Salen menos, cabal, sí, tiene razón. Sí, porque a mamales salen menos de ahí. Sí, de los doscientos. Unos ochenta. ¿Ochenta? Ajá. Ochenta le salen a ella de un poquito así. Mejor tres de la media ropa, de los ochenta le salen. Sí. Ah, a mi mamá también así le salen. Doscientos veinte le salen. Sí, qué tal no, no has salido a vender este tamales, joyas, tortillitas, no? Bien. Voy al tierra, voy al tierra, aquí en la delicia. Ah, sí va, sí va. si la sirena le compró creo yo no sé si le ando por aquí o yo no creo que día pasó pero lavando la pila estaba yo cuando venía en la mañana ya va a un dos días antes va y qué tal como leído con los tamales así que bueno gracias a dios lo malo es que la dejo nocivas y ya sin menear va así así y si va bueno pues estamos vendiendo la masa en este momento lo primero fue que estamos firmes y alentaditos sí sí es lo primero es lo primero que tenemos que hacer estar alentado contento porque estamos llenos de salud porque uno alentado come cualquier cosita ya enfermo pues si le dan a todo y toma ya no si cabal tiene razón bendiciones todos los que se encuentren lejos de la calle los que han mandado las ayudas para estos niños para todas las comunidades sí sí gracias a dios a ellos también dios que me los bendiga a donde están y donde quiera que vayan a trabajar que anden yo con ustedes si así que así que cortense bien para que nada les pase ustedes saben de que uno andando bien nada les pasa bendiciones para aquellos que nos han mandado ayudas esperamos que dios los bendiga y que sigan adonando para la gente que tiene esa y la está viendo meneando la masa dice que ella también es tamalera es tamalera estos niños también ya están esperando los roguetillos para la tarde las piñatas para que así niña oso si o no? si diga porque lleva bastante huevo mire esta anduranga de rápido si cabal es como allí puede haber huevo ajá y como allí depende de como tenga de huevo va también así va para la anduranga ajá y ahí viene la tía Yanni ajá ajá con todo va con todo ok que vamos a echarle o que ahorita le va a echar la otra poquito ya para que ella vaya este endurando va para la brita que no amanecita amanecita hasta más genial así le digo hasta mencí más más calcetona no y yo en verdad que usted estaba muriendo galán galán yo vine a tu casa con un dólar de estómago yo no reí yo tranquilo yo decía porque a mí la yansi me había dicho y yo le dije y yo le dije mami yansi me dijo esto y esto pero no ha pasado nada y te creas mucho no así para que le voy a mentir ya hoy si va agarrando llava ya va ya va bajando ajá bien se echa de ver llava pues hoy es el día que siempre tanto esperamos uno del 24 o 24 de diciembre y y gracias a dios pues le vamos a repartir juguetillos a los niños gracias a los amigos y gracias a dios pues que donaron para para que los niños pues pasaran una navidad este feliz y le vamos a entregar los juguetillos allí a los niños pues y también pues le vamos a dar comidita también a los niños pues gracias a los amigos que donaron pues para para hacerse este evento pues y primeramente dios pues dios le va a multiplicar mucho lo que han hecho con con lo que tiene necesidad pues y con los con los niños pues que que le demos un juguete a cada uno y para que estas picando eso sirena para los tamales ah para los tamales quiero ver como van ah ya y vas a también este vas a a pedacear ese chiquitillo que tienes ahí ¿cuál? ese si ah ya van a quedar unos deliciosos tamales si riquisimos van a quedar los tamales no 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 bueno pues otra cosa que les voy a decir que están tomando estos juguetes pues van a saber desculpar que no viene mi esposa pero porque ustedes saben que mi esposa está enferma y se inició con una tembladera porque parece la presión y tiene azúcar por eso no vino su esposa por eso no vino mi esposa así que como no quisiera tenerla yo aquí si si tiene razón porque ella sabe el movimiento de esto también pero con la ayuda de dios y la ayuda de ustedes lo estamos haciendo con todos los juguetes lo estamos haciendo con una gran voluntad si para que los niños vean que el día de mañana este también ellos lo puedan hacer así que si si tiene razón pues cabal así que les mando muchos saludes y por parte de mi esposa también me dijo que me tomaban videos que me mandara muchos saludes a los que brindan ayuda y dios que me los bendiga y así que espero pues que que dios me los bendiga y a dios si hola buenas tardes si hola buenas tardes hola me pongo un cartucho y me pongo gracias hola aquí mire picando el pollo para los tamales hoy si voy agarrando más todavía si y y todavía está con todo hay todo y también ah y y e y ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, va ¿Está bien? Todavía le falta algo, todavía Herviendo, va Sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ya no robeamos esta roquina esta roquina que le salimos y esta perro esta perro Luma y esta galla de Luma si la visión no tengo idea cuando yo estaba pequeño psss ay si ese llorario Como que está llorando uno cuando uno tiene a su novio y lo estresa, va? Seca, va? Si, está fuerte. Si son las mujeres cuando tienen a su novio y el novio le dicen ya no estoy llorando. ¿Ligeres esto? Si, están con alayas, no? Si. Hay veces que ha salido al necho para decirle a la gente que ha llorado. Si. Decile que puede atrasar, ya vos? Si, está bien, ya está herviendo, ya va? Si, está bien. Ya está herviendo, ya va? Si. Si. Si, si. 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 Bueno pues regresamos en el siguiente video entonces Va pues ahí estamos